Bienvenido a continuación un resumen de la información más relevante hasta el momento aquí en México al Día. Continúan comisiones del Senado la discusión de las leyes secundarias en materia energética. Sin embargo, hoy el PRD y el PT volvieron a abandonar la mesa de diálogo. Ante esto, David Penchina, presidente de la Comisión de Energía en el Senado, hizo un llamado a la izquierda para debatir con argumentos y no con amenazas. A partir de este martes está prohibida la publicidad de refrescos, botanas, confitería y chocolates en horarios infantiles de televisión y cine, informó la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. Además, la COFEPRIS presentó los nuevos lineamientos sobre el etiquetado frontal, claro y obligatorio, en todos los productos y solo los productos saludables obtendrán el sello nutrimental que avala el contenido calórico. El director general del Infonavit, Alejandro Murat, anunció dos nuevos productos financieros para adquirir vivienda. En el primer caso, los trabajadores podrán obtener el crédito en pesos y a tasa fija sin importar el nivel de ingresos. En el segundo, el monto máximo pasa de 480 mil a 850 mil pesos para trabajadores de 6 a 8 salarios mínimos. En el mundo, un tren del metro de Moscú descarriló esta mañana dejando un saldo de al menos 20 muertos y más de 100 heridos. 40 se reportan como graves. Autoridades investigan las causas del accidente. Y en los deportes, las Águilas de la América hicieron oficial a través de su cuenta de Twitter el fichaje del delantero ecuatoriano Michael Arroyo, que tomó parte con su selección en la Copa del Mundo. Arroyo Mina, de 27 años, llega a su tercer equipo en el fútbol mexicano. Gracias por su atención. Recuerde mantenerse siempre al tanto de las noticias aquí en México al Día. Gracias por ver el video.